hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de novedades lee el día de hoy nos encontramos en la tienda blusas naomi y les vamos a grabar porque tienen todo de ofertas en 80 pesos cualquier prenda que les agrade miren ellos están en corregidora número 116 entre santa escuela y san simón miren manejan todos estos vestidos en 80 pesitos y más adelante los vamos a ver en la parte de adentro de este lado como mayor referencia tenemos el metro candelaria así se van todo derecho está el metro candelaria la tienda luce así por fuera tienen bastantes modelos de blusas chamarritas vestidos tienen bastantes modelos de este lado tenemos lo que es avenida de circunvalación caminan como una cuadra y media y ya llegamos a avenida circunvalación aquí en la parte de afuera van a poder encontrar muchos modelos de vestidos conjuntos y blusas aquí les paso todos los datos de la tienda como número telefónico dirección y de cualquier forma se los voy a estar dejando aquí abajito en la pantalla el teléfono para que ustedes se puedan comunicar porque hacen envíos a toda la república de cualquier forma les voy a estar dejando toda la información en la cajita de descripción y bueno vamos a iniciar miren aquí todo se maneja en un solo precio que es 80 pesos cualquier prenda que les agrade en 80 pesos de mayoreo es a partir de tres piezas diferentes o iguales de toda la tienda si ustedes solamente se llevan una les queda en 80 pesos tienen este estilo de tops en 80 y lo manejan en varios colores diferentes tienen rojo negro blanco fuchsia de cualquier forma en la parte de adentro van a encontrar más colores de estos modelos que están en exhibición porque aquí pues no caben digamos que todos los colores de cada modelo en los maniquís también tienen estas blusas de encaje miren se ven súper bonita también hay en diferentes colores y recuerden 80 pesos ellos hacen envíos a toda la república por paquetería solamente por el momento están haciendo envíos por paquetería y los pagos son en efectivo y transferencia sus horarios son de 9 de la mañana a 6 de la tarde la mayoría de las prendas son un italia la tienda se llama blusas naomi y están en corregidora número 116 casi esquina con avenida de circunvalación por ejemplo tienen estos vestidos vienen con escote y resorte en la a los costados varios colores están súper bonitos y también cualquier modelo que les agrade de estos vestidos que les estamos mostrando está en 80 pesos mayoreo a partir de tres piezas un ve un solo vestido les queda en 90 en la parte de atrás tenemos varios colores diferentes por ejemplo este viene en color rosa rojo y azul rey y en otros modelos cambian hay fusion mostaza negro y rojo como este de por acá miren se ve muy bonito son un italia pero les dan a una talla 32 34 con jaretas o bien con resorte a los costados para que les puedan ajustar algunos modelos vienen con manga corta y otros solamente de tirante tenemos este otro modelo viene en colores combinados como rosa y amarillo es de tirante y viene con escote en frente y resorte a los costados tienen bastantes modelos de blusas algunas vienen con transparencias otras vienen más juveniles manga larga manejan bodys y otras como esta rosita que viene con una pequeña abertura a la altura del pecho tienen este modelo en color rojo trae una jareta del lado izquierdo todos los modelos que estamos viendo acá hay varios colores vean también tienen pijamas en 80 pesos es la blusita de tirante y el short citó tienen en blanco rojo negro y otros colores más tienen este otro modelo de body este por ejemplo viene con transparencia pero ustedes pueden usar una camiseta de tirante y pues ya ya queda ya no se les va a transparentar nada tenemos estas blusas de manga larga con cierre varios colores diferentes y aquí les voy a estar pasando todos los modelos que manejan recuerden que son un italia hay más de 100 modelos diferentes tenemos por ejemplo esta en color rosa o de animal print es un body hay en tres colores diferentes que es negro con blanco rosa con café y la que está en frente 80 pesos cada una estos por ejemplo les dan a una talla 32 34 algunas la tela es más rígida otra es como que estira más y tenemos este modelo en rosa con la manga transparente está muy bonito bien el detalle de botón con perlita y hay varios colores diferentes verde agua fuchsia azul rey y rosa clarito como esta que está exhibida en el maniquí por 80 pesos tenemos este body es un poco transparente pero viene con brillo de igual forma pueden usar una camiseta y pues ya no se transparenta manejan falditas en 80 pesos varios colores y por ejemplo esta tela estira a esta tienda puede llegar por el metro candelaria es la forma más fácil de llegar o también por el metro merced caminan sobre circunvalación como si fueran a tepito y se meten en corregidora bueno entran en la calle corregidora y ya está como a 10 locales hacia adentro del lado izquierdo si vienen de la merced miren tienen estas blusas muy bonitas vienen con detalle de cadenita ya la trae incluida estas telas algunas son brush entonces tiran más manga larga con escote tienen este otro modelo con estampado de marcas como dior chanel y bastantes modelos diferentes pero solamente hay en blanco y negro tenemos estas de licra con una jareta al costado una talla recuerden que la mayoría de las blusas le quedan a una talla 32 o 34 variedad de colores aquí van a poder encontrar de todos los colores que puedan existir hay gris verde rosa lila mostaza rojo fuchsia de verdad que hay bastantes colores y modelos diferentes para todos los gustos por 80 pesos pues está bastante bastante bien para que ustedes puedan iniciar su propio negocio o también para uso personal miren tenemos esta en color mostaza es de licra y viene cruzada de la parte de el abdomen y son diferentes modelos miren por ejemplo esta es de tirante la otra era de manga larga también manejan tops como este en color vino con resorte en la parte de abajo y letras muchos modelos diferentes de vestidos como este es de doble jareta estos conjuntos se ven muy bonitos de shortcito top y traen su blusón transparente son tres piezas por 80 pesos miren aquí tenemos más modelos de vestidos en 80 pesos la pieza varios colores estos si les quedan máximo una talla 32 34 aquí tenemos más modelos como de blusita top con olán en la manga o en el tirante miren son de licra tenemos este otro modelo blusa rosa manga larga y esta que le pueden ajustar la jareta tanto la pueden bajar ya se ve una blusa de corte normal o así como tipo top miren bastantes modelos diferentes recuerden que el número telefónico de la tienda lo van a poder encontrar en la parte izquierda del vídeo ellos laboran de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde los días domingos no trabajan si ustedes desean visitar la tienda tienen más de tres sucursales diferentes por ejemplo tienen una en manuel doblado casi esquina con joaquín herrera y otra en vidal al coser casi esquina con nacional en esta ocasión les estamos grabando la que se encuentra en corregidora número 116 casi casi llegando a la avenida circunvalación miren este modelo de blusa también está súper bonita hay en varios colores y es manga larga tienen con estampados de marcas como bogey calvin klein tienen varios tenemos estas de por acá de tirante estas me gustaron mucho porque son de licra como licra tipo colombiana y los que vienen de marcas diferentes son tela brush y tenemos estas blusitas transparentes como la verde militar y esta de lunares negros también está muy bonita manga larga vean tienen bastantes modelos esta por ejemplo viene con gorro en este modelo es único color en negro miren y trae letras de chanel a los costados de la manga tenemos este modelo en color amarillo transparente con detalle de perla 80 pesos de mayoreo a partir de 3 una pieza le sube 10 pesos manejan más de 50 modelos diferentes tanto de blusas, vestidos, tops tienen blusas de manga corta, tirante y manga larga aquí nada más les voy a estar haciendo un paneo general de toda la tienda para que ustedes chequen más o menos todos los modelos que manejan vean son bastantes modelos bueno yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video recuerden que tienen más de tres sucursales diferentes una está saliendo del metro Tepito caminan sobre Manuel Doblado y están casi esquina con Joaquín Herrera la van a ubicar muy fácilmente esta tienda porque tienen una lona en la parte de afuera de la tienda donde dice todo a 80 y tienen otra en avenida de circunvalación esquina con nacional y pues esta que también pueden visitar que es la que les estamos grabando ahorita y está en corregidora número 116 y bueno ahora sí yo creo que hasta aquí dejamos el video del día de hoy esperamos que les haya gustado mucho no se olviden suscribir, compartir y regalarnos un like y nos vemos en un próximo video